Rastroble No me avergüenzo del evangelio Que ha sido gran poder y libertad En la verdad ya se está Hoy levanto el nombre de Jehová No me avergüenzo del evangelio Que ha sido gran poder y libertad En la verdad ya se está Hoy levanto el nombre de Jehová Hoy me encuentro en corros Porque lo que siento es salvación En mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación En mi corazón No me avergüenzo del evangelio Que ha sido gran poder y libertad En la verdad ya se está Hoy levanto el nombre de Jehová No me avergüenzo del evangelio Que ha sido gran poder y libertad En la verdad ya se está Hoy levanto el evangelio Hoy levanto el nombre de Jehová Y hoy me encuentro en corros Porque lo que siento es salvación Y hoy levanto el nombre de Jehová Y hoy levanto mis pies No me cansaré Salvaré salvación En mi corazón A su nombre Él vive No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad Gracias a ti Hoy levanto el nombre de Jehová No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad La verdad gracias a ti Hoy levanto el nombre de Jehová Y hoy me encuentro en vos Porque lo que siento es salvación En mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación En mi corazón Esa melodía ¡Aleluya! 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 ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! ¡El grito de jubilado! ¡Santo! ¡Me avances para ti, Jesús! ¡Esa melodía! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Aleluya! ¡Fuerte! 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 ¡¿Qué lo dirías?! ¿Quién lo diría que yo abrazaría en tu casa, Señor? ¿Quién lo diría que yo abrazaría en tu gloria, Señor? ¿Quién lo diría que yo abrazaría en tu gloria, Señor? ¿Quién lo diría que yo abrazaría en tu gloria, Señor? Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a lanzar, voy a reír, lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti ¿Quién lo diría que yo abrazaría en tu gloria, lo hago solo para ti? ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, lo hago solo para ti Voy a cantar, 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 voy Haga una fiesta, Cristo Vamos, eh Y hacemos fiesta Fiesta del Señor Esta es una fiesta Fiesta del Señor Y proclamamos fiesta Fiesta del Señor Dios se ha acordado De los olvidados Y Él ha proclamado Con su trompeta Fiesta del Señor Dios se ha acordado De los olvidados Y Él ha proclamado Con su trompeta Fiesta del Señor Vamos, que nuestra danza Sea la mejor alabanza para el Rey Al que pide por siempre Alábales Fiesta, Cristo Con cantos de amor Te agradecemos Con nuevo vino hoy Y nos alegramos Todos Todos los hermanos Hoy nos congregamos Todos los hermanos Hoy nos congregamos Y hacemos fiesta Fiesta, fiesta del Señor Y esta es una fiesta Fiesta, fiesta del Señor Dios se ha acordado De los olvidados Y Él ha proclamado Con su trompeta Fiesta del Señor Dios se ha acordado De los olvidados Y Él ha proclamado Con su trompeta Fiesta, fiesta del Señor ¡Vamos a perder la compostura! 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 Gloria a Dios Santo Vámonos Arriba esa lanza A su noble A su noble Denle su mejor aplauso al Señor Gracias por ver el video